Más información deportiva, en este caso, podio argentino en Río de Janeiro. Podio pehuajense con Santiago Orvín, que ya está en línea con él, vamos a hablar. Santiago, buen día, gracias por atendernos y felicitaciones. Hola chicos, buen día, muchas gracias. Santiago, bueno, contanos, venías trabajando ya hace tiempo para esta competencia, contanos cómo fue. Sí, la verdad que venía trabajando hace mucho tiempo, hace ocho meses, digamos, de entrenamiento para una carrera que duró una hora y seis minutos, no llevó, fue 21 kilómetros. La verdad que, nada, una experiencia única, difícil de poner en palabra. Bien, bueno, ¿qué fue lo mejor que tuvo esta competencia? Lo mejor que tuvo esta competencia fue el poder disfrutar desde el inicio hasta el final, desde los días previos, poder disfrutar todo, todo nuevo y poder hacerlo. En esta carrera me acompañó mi mamá, la pareja de mi mamá y unos amigos de Pehuajó, poder hacerlo con gente de Pehuajó y poder disfrutarlo desde el momento de la regada hasta la llegada con ella. La verdad que fue algo único. Bien, bueno, contanos, ¿qué características tenía la competencia? Mirá, era una media maratón de 21 kilómetros, en la cual participaban 20.000 corredores en esa distancia. Tuvimos la suerte de quedar dentro de los 20.000 en la posición 46 y dentro de mi categoría quedamos en la posición 11. Y cuando era otro clima, mucha humedad, mucho calor y otro circuito, generalmente uno va a buscar bajar una marca en el mismo circuito que la obtuvo. Y cuando veo el reloj y está el arco ahí nomás de llegada, me miro que el tiempo era el que por ahí íbamos a buscar. La verdad que fue una letra inmensa y la sorpresa me la llevo cuando al cruzar el arco viene uno de la organización, un brasileño, me dice que era el tercer argentino en cruzar la meta. Así que nada, quedamos dentro de los tres. Si bien adelante mío había unos argentinos más, pero dos de ellos se bajaron. Uno se bajó en kilómetro 12 y otro se bajó en kilómetro 13, por ahí. Creo que uno se descompuso y el otro, la verdad que no es el motivo. Pareció una carrera simple, siendo durísima, con mucho falso llano. Que por ahí, a diferencia de las carreras que tenemos en Mar del Plata, Buenos Aires, vos sabés que hay una subida que son 300 metros, 400 como mucho, y ya después arranca el llano y acá parecía que iba el llano y iba constantemente subiendo. Eso fue lo más difícil que tuvo la carrera para mí. Bien, bueno, pero el placer de haber logrado el objetivo, digo, de mejorar los tiempos, de estar adelante, de llegar fundamentalmente. Sí, de llegar, sobre todo, de llegar. El resultado para mí siempre es anecdótico. Obviamente que me gusta competir, siempre he ido progresando, ¿no? Pero para mí es anecdótico el resultado. Para mí todo esto es nuevo y venimos rindiendo bien, venimos haciendo las cosas bien. Por ahí está todo bien. La profesora hace un trabajo excelente de la comida, de las horas de sueño, las horas de regalamiento, los días de turno, hay días que por ahí parecen que... Yo le digo, che, tampoco, tampoco, no hay que hacer caso y todo tiene un porqué, ¿viste? Y yo por ahí, al ser nuevo en esto, tengo que hacer caso. Tengo que hacer caso. Que es difícil cuando uno se empieza a poner en movimiento, digo, empezás a competir, empezás a tener el resultado y es como difícil decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, uno quiere seguir. No, lógicamente, que uno quiere seguir, pero bueno, por suerte tengo una profesora que desde ese lado es muy estricta y me dice, no, ya, es esto y es esto, y bueno, gracias a eso, no tengo ninguna madera para tocar, así que estaría tocando una madera, pero no nos lesionamos ni nada de eso. Todavía no me he calambrado, si bien no tengo por ahí las piernas bastante cargadas, porque creo que no me quedó una fibra sana entre todos los cuadris, no me puedo, me siento en la silla y para levantarme tengo que llamar una deuda, porque me duele muchísimo, pero nada, ya llegué acá, ya estoy en la Argentina, ya me lo he quedado, ahora estoy inaugurando y ya a la tarde hay que volver a salir a entrenar, ahora en 15 días volvemos a competir, tengo otra carrera, así que ya tenemos otro objetivo y a mirar para adelante. ¿Cuál es la próxima? ¿Esta en 15 días dónde? Mirá, esta en 15 días surgió, si bien estaba dentro de las posibilidades de correrla, pero no sé si sabía si sí o si no, y bueno, ahora me, ya, ahora la profe me dijo que sí, acá el mar de plata es una carrera, hay una carrera de 10 kilómetros, así que me va a venir bien para correr un poquito más, si bien esa distancia no es la que más me gusta porque está muy exclusiva y por ahí no es muy fuerte, sino lo mismo por ahí en más larga distancia, pero me va a estar como para a ver si se puede lograr mejorar siempre, mejorar un poco las marcas y más que nada para vivir todas esas cosas que tiene este deporte que está muy buena. Santiago, hablábamos hace un tiempo cuando recién te animabas a empezar a competir y cuando tuviste tus primeras pruebas, digo, ¿qué se siente en tan poquito tiempo haber logrado tanto? Mirá, vos sabés que la verdad es que todos me dicen lo mismo, me preguntan lo mismo y sinceramente no, es como que no tengo una, no sé qué, o sea, no sabría qué responder sinceramente a esas respuestas, puedo decir que siento mucha felicidad y muchas ganas y me dan ganas de seguir, pero yo realmente no caigo en lo que estamos haciendo, estamos logrando cosas que por ahí hay varios chicos que vienen hace años de este deporte y dedican mucho más tiempo que yo y yo por ahí, al ser novito, es como que sería como la revelación, ¿no? Pero es algo muy gratificante y que te dan ganas de seguir, te dan ganas de ir por más y por más y por más, que es algo lindo. Bueno, nos alegra muchísimo este logro nuevo, todo este entusiasmo que es tan importante para que sigas en esto, para que sigas compitiendo, para que sigas teniendo tus logros y por supuesto para que sigas por este camino, te agradecemos mucho por hacerte un huequito para contarnos y por supuesto vamos a estar atentos a todos tus resultados, a todas tus competencias y te vamos a seguir de cerca, como siempre. Muchísimas gracias a usted y nada, le quiero mandar un saludo grande también a toda la Secretaría de Deportes de Pehuajó que me da una mano importante, me ayuda muchísimo en todo esto y confía en mí para poder ir a hacerlo, así que nada, también trato de responderle al pueblo de alguna manera, de dar un resultado, llevándolo con la bandera de Pehuajó para que digan, más allá de que sea argentina, que digan que de Pehuajó. Así que también quería agradecer a todo el pueblo. Santiago, muchísimas gracias, felicitaciones, que sigas disfrutando de todo esto y hablamos luego de la próxima. Dale, les mando un saludo grande y gracias por el apoyo. Abrazo, hasta luego. Santiago Arbín, podio argentino en esta competencia en Río de Janeiro con muchísima exigencia, pero con esto de seguir logrando varios objetivos en poco tiempo y ya con un próximo compromiso ahí mismo en Mar del Plata. Gracias por ver el video.